Fui pintado de blanco, mientras vi que todo es farsa Y estos polvos extraños, se me olvida que me dañan Yo te conozco baby, no se que vamos a hacer Fue con mucho percoce, que de ti yo me aferré Solo quería bailar, y tu querías joderme otra vez Otra vez, cuando perdi su push